Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la soledad Me ibas a dejar Dicen que el amor no es como lo ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Y lloré, lloré y juré que no iba a olvidarte Y traté, y traté de negar este amor tantas veces Oh, si tus lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Si que en verdad me no No me voy a evitar y hoy no puedo pagarlo con crecer Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo También te he amado Esta vez la pasión me ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Ella es Sandra Montoya Es un viernes muy complicado Para todos los participantes Hay mucho nervio Porque como se me ha platicado Este viernes es el último de eliminación La próxima semana A partir de lunes Es nuestra gran semana final Diario habrá eliminados El lunes, el martes, el miércoles y el jueves Para llegar a la gran final El próximo viernes 16 de diciembre Hasta salida quiero cantar Un saludo para las bailarinas del programa Dice Yvette Evangelina Cortés Dice también ella misma Que muy bien, Sandra Y bueno, acá está mi querida Sandra Montoya ¿Cómo estás? Bueno, estoy emocionada Estoy triste porque sacaron a Brasil ¿Sacaron a Brasil? Ni modo Imagínate mi querida Natalia Sustir que al rato canta Sí, por ahí debe andar llorando Pobrecita Bueno, estoy Nada, esto se parece al mundial Así es Y andamos todos Bueno, a propósito de Brasil Y a propósito de algo que tú decías Que no te parecía Que personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento como tú Estén Pues ya en la final prácticamente Esto dijo Meire Meire también tiene una opinión Ponle play Quiero cantar Te quiero mucho Pero ya sé que tú te enojas Porque yo, Agustín Estamos aquí Pero no es mi culpa No es mi culpa Habla con los jueces Ellos saben Yo no sé de nada Quiero cantar Blamo, blamo Es que me encanta Y además su risa O sea, yo creo que la tiene que patentar Ahora La verdad Ayer estaba riendo Pero hoy está triste Porque eliminaron a Brasil Como en tu vida Ya sé, ya sé Pero eliminaron a Brasil Pero tú vas a la final, amiga Y pasé directo Así que Bueno, vamos a escuchar la crítica Iniciamos con Flor Rubio Sandra, me duele profundamente Porque confío mucho en quién eres Y en tu talento Pero hoy te sentí Totalmente desconcentrada Incluso antes de empezar Te eché muchas porras Porque te ves Qué linda, gracias Te ves preciosa Sé quién eres Sé de tu talento Pero se te olvidó la canción No alcanzabas a leer No alcanzaba a leer Estabas apoyada del prompter Y este es el día crucial De decidir si pasan O no pasan a la final Y como estabas desconcentrada Porque no alcanzabas a leer Hoy tampoco interpretaste Una gran canción Que se prestaba Para que te comieras el escenario Y no sucedió Tienen que tener mucho cuidado Cuando eligen las canciones En estos días Y además aprendérselas de memoria Porque evidentemente A todos nos desencantó ver Que se te fue la canción Querida Sandra Me parece que es un error fuerte Claro, maestra Muchísimas gracias Sí ha sido mucha presión La verdad es que Creo que a todos Nos ha podido pasar Y a todos nos puede pasar A Luis Miguel Se le olvidó el rey Así es Sí, bueno Es parte de Sí Sí sé que sucedió Y la verdad es que Sí ha sido mucha presión Porque la verdad, maestra Ha sido así Esta canción Esta canción Esta canción Y pues La verdad es que sí todos Yo no sé Pero por lo menos yo Sí tenemos Muchísimos compromisos Y ofrezco una disculpa Por eso Pero no te sientas mal No te sientas mal A cualquiera le pasa Y eres muy talentoso Vamos a escuchar ahora A Curvy Hermosa Te entendemos perfecto Porque estuvimos seis meses Haciendo lo que estás haciendo Tú todos los días Desde las seis de la mañana Incluso la final Fueron tantos números Entonces yo te quiero decir No bloquees tu mente No te hagas ideas No te hagas pensamientos Ya esta es la carne Es toda tu carne hermosa Que tienes al asador Y con todo Porque ya no hay otro momento Te veías de verdad Tan bonita Ahí en tu bahía Que te puso el tónder Y fue una lástima Porque tenía muchas ganas De escucharte Quiero salvar algo Que es la parte En la que metiste Ciertos momentos Distintos Vocales Para que no fuera Nada parecido Gracias por hacer eso Porque se ve que Trabajas tus canciones Eres muy profesional Gracias maestra Gracias Maestra Montoya Está usted muy preocupada Por el tema de Brasil Le voy a dar un ejemplo Brasil era superior Al equipo croata No lo demostró en la cancha Y no va a estar en la final Así es Si usted no viene a demostrarlo En el escenario No va a estar en la final Hay un error en la elección De la canción Es una power ballad O balada rockera Usted la cantó como una balada Casi casi como un bolero Error al no aprenderse la canción Entonces como no se aprendió La canción Maestro perdón Permíteme maestra Yo la he escuchado siempre Le doy mi crítica Con gusto la escucho Al no aprenderse la canción Tuvo que apoyarse en el promter Como no ve bien el promter No pudo tener un buen montaje Se le olvidó la letra Eso es imperdonable Hay cosas buenas En el momento de la voz Pero el olvidar la canción La mala selección Y quedarse sentada unos segundos Sin saber que estaba cantando Desde mi punto de vista En una semifinal Es imperdonable Gracias maestro Horacio Ibas muy bien Este Cuando empezaste a cantar Con este puente Padrísimo Que te montaron O sea tenías Una puesta en escena Super padre Y platicamos Curbillón Mira aquí está interpretando O sea evidentemente eres una cantante Con tablas Solvente Etcétera Gracias maestro Pero si al mejor cocinero Se le cae la sopa Y fue lo que te pasó Así es Entiendo que están cansados Sí Pero no rompan el ayuno Al cuarto Para las 12 Ahí es cuando tienen que apretar Cerrar filas Aprenderse las canciones Escoger temas Que conmuevan Y bueno Sandra Espero que este error No sea fatal Gracias maestro Todavía falta competencia Todavía faltan más conceptos Mientras escuchamos la calificación De Ricardo Casares Muy lamentablemente maestra En esta ocasión es un 6 Flor Rubio 7 Curby 6 Horacio Villalobos 7 Gracias maestro Bueno ahí van a aparecer Las calificaciones Falta competencia No todo está perdido Mi querida Sandra Bueno bueno Pero yo quisiera decirles algo Pase lo que pase Así De verdad De corazón Para mí Ha sido un gusto El estar en este programa El estar con toda la producción Pero no te despidas Porque falta mucho Pero solamente quiero Que lo sepan Porque para mí Es bien importante Que la gente sepa Que estoy súper agradecida Y que ha sido una experiencia Maravillosa Y muy divertida El estar aquí con todos ustedes Los amo con toda mi alma Bueno no sabemos Si a alguna más Se le olvida la canción Y le va mal O sea tú tranquila 26 puntos Para Sandra Montoya Faltando la calificación secreta Y basta el día Esta inconsciencia De esta forma tan absurda Ay querida Ay maestro Que va a pasar conmigo Este camino a la sentencia Camino a la sentencia Ya sé Ya sé Ya sé Y tenemos una canción Que yo creo que Te catapulta No te preocupes No te preocupes Busco de seguir Todos sus consejos Sus orientaciones Hace esto Lo expresa Que se ve mucho La preferencia Y pues lo resentimos Mucho Principalmente Los que tenemos Conocimiento Los que tenemos Formación musical Por favor Les suplico Es una canción De Bon Jovi No voy a imitar A Yuridia Yuridia la quiero mucho La respeto mucho La admiro mucho Ella hace lo que ella hace Y yo hago Lo que yo hago No es una imitación Y mis lágrimas Fueron en vano Si al final Yo te amé demasiado Como yo Como yo Quiero cantar No es una imitación